Hola amigos, os pilló el chaparrón poderoso del martes, a Atila y a mí nos pilló en pleno paseo. Y además era la primera vez que mi cachorrito de pastor alemán veía semejante aguacero, así que el pobre mío se sorprendió y se puso pingueando. La experiencia vivida con Atila, aparte del punto simpático, me hizo reflexionar, porque llegué a la conclusión de que todos llevamos un gestor de chaparrones en nuestro interior. Porque como ya sabrás seguramente a estas alturas de la película, pues la climatología vital es muy variada y ni mucho menos todos los días hace un sol radiante. Pero si demuestras tu capacidad para salir adelante, puede que tras la próxima tormenta descubras tu personal entereza. Tal y como yo lo veo, hay tres tipos de gestores de chaparrones. Hay quienes directamente ven los signos, los truenos, el cielo nublado, dicen ok, esperamos a que escampe y deciden quedarse en casa. Luego hay un segundo tipo que piensa que, oye, la oportunidad la pintan calva y deciden aventurarse asumiendo los posibles riesgos. Esa fui yo, que el riesgo en este caso era ponerme empapada en una Sevilla que había estado días antes a 42 grados, con lo cual era un riesgo asumible. Y un tercer tipo que, oye, no es que se queden en casa, no salen los primeros, pero deciden finalmente salir y preparados y llevan su paraguas, como es mi chico Alonso. Gracias, por cierto Alonso, por venir a nuestro encuentro con el paraguas. Así que ya lo sabes, piensa qué tipo eres o si tienes tu propia tipología personal y cuando te encuentres en tu próxima tormenta, recuerda que tus decisiones te definen, las que tomes y las que no. Y en la vida hay que mojarse, y si no, que se lo digan a Tila. ¡Feliz domingo! Y si quieres saber más, lee mi nuevo artículo, Un chaparrón para Tila. ¡Chau, chau!